Tantas veces me mataron Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Tantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra A la hora del naufragio y la de la oscuridad La ascuridad Gracias.